Stephanie Imonidis, mejor conocida como Chiqui Baby, se convirtió en madre este lunes 23 de agosto por la tarde. Tanto la mamá como el bebé se encuentran bien de salud. No tardó en informarse a través de la página de web de Telemundo. La esperada bebé llegó al mundo a las 4.26 de la tarde hora local y pesó 7 libras y 47 onzas, detalló la cadena de habla hispana. La primera foto de la primeriza mamá junto a la recién nacida fue compartida esta mañana a través de las redes sociales del show matutino de Telemundo. Hermosas, tanto nuestra sobrina como su mami se encuentran en perfecto estado de salud. En hoy día tenemos todos los detalles, se escribió desde el perfil de Instagram de hoy día. Chiqui Baby se despidió entre lágrimas de sus compañeros de trabajo a principios de agosto para enfrentar la recta final de la dulce espera desde la comodidad de su hogar, esperando con mucha ilusión y los nervios típicos de toda mamá primeriza. Ser mamá fue algo que anhelé por mucho tiempo y ustedes que me han acompañado lo saben, nuestra Capri Blue es la prueba de que los sueños tarde o temprano se cumplen. Llegó a escribir durante las últimas semanas de su embarazo a través de las redes sociales. La conductora de hoy día eligió para su hija un nombre muy original y lleno de significado. Capri es una isla italiana que es muy pequeña, es un lugar muy privilegiado, pero puede ir y visitarlo. A mí me parece un lugar extraordinario, único, original y yo quiero que mi hija sea igual, diferente, alguien que busque sus sueños, que sea una mujer independiente y la voy a tratar de llevar por ese camino. Y por eso Capri me pareció un nombre pequeño, un nombre que tenía un sentido original. Explicó semanas atrás tras las críticas recibidas, aparte de que también es un nombre que en español y en inglés suena igual. Quería ponerle un nombre que se escuchara bien en español y en inglés, porque la realidad es que la niña va a vivir aquí y a lo mejor va a convivir con gente de otras culturas, agregó. Muchas felicidades, Stephanie. ¡Gracias!